Dejo escapar mi aliento corazón de joven yugular y el hombre en embalsamar el tiempo Me habrá ni olvidar, siento tan lejos, sumo de incendio, Europa entera es violada al despejar Descargo al pobre y abro su cabeza, admiro su perdón, nitro, benceno, inerte, oxido, desgarre, raspado Siento tan lejos, sumo de incendio, Europa entera es violada al despejar Barabipão, barampão 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 Barabipão, barampão